muy buenas a todos y todas aquí en movie seguimos con esta la verdad súper emocionada porque estamos hablando con muchos actores de la sociedad de la nieve y estamos encantados y hoy tenemos nada más y nada menos que a Simón Gempe ¿cómo estás Simón? Hola Vero muchísimas gracias gracias a ti por esta charla gracias de verdad ya sabes que es muy difícil a veces planificar por los horarios y todo eso pero yo por mí me quedo despierta hasta la madrugada por hablar con vosotros qué lindo muchísimas gracias muy amable y bueno primero obviamente quiero empezar por el principio por tu carrera como actor primero nos gustaría saber claro cómo así te decantaste qué te llamó la atención un poquito de querer actuar de querer ahí verte en serie o en cine un poquito y cuál fue esa película también especial en tu vida que te marcó sí creo que fue algo que fue medio de cantando en mí desde chico más una cuestión te diría que lo asimilo más con quizás algo más de mi personalidad mi actitud más que de ver películas y tal si quizás alguna película que dije ah mirá wow están pensar que esto no es real no están jugando a esto y como de sentir esas ganas esa curiosidad pero creo que fue algo más de una persona mía desde niño que siempre tuve algo así en lo social de qué sé yo de chico hacer personajes con mis amigos y jugar siempre me gustó también lo que estaba relacionado con lo artístico ¿no? siempre me gustó cantar tocar la guitarra con mis amigos y cuando estaba en el colegio empecé a hacer obras un poco fue algo que medio también así como un juego empezó a surgir y a partir de esas obras me interesé porque de hacer más obras y más clases de teatro y cada vez más clases de distintas cosas y cuando ya estaba terminando el secundario empecé haciendo mis primeras audiciones y bueno ahí fue un poco dándose mis primeros trabajos y así fue surgiendo todo claro y cuál es esa primera película que quizás bueno no te digo que te haya marcado porque me has dicho que obviamente nace todo esporádicamente pero cuál es esa película que viste en el cine la primera que recuerdes mira no sé si es la primera creo que no te sé decir cuál fue la primera película que vi en el cine pero yo por ejemplo cuando era chico era muy muy fanático de Harry Potter muy fanático quién no quién no no era muy fan de Harry Potter y cuando era chico por ejemplo le pedía a mi papá que me que me dibuje la cicatriz de Harry en la frente y mi papá se había ido de viaje en ese entonces y me trajo los anteojitos de Harry y la piedra filosofal y yo les pedía que les pedía que me levanten en una escoba y mi papá me levantaba en una escoba y yo iba ahí volando en la escoba no sé se me cayó esa peli y creo que es un lindo recuerdo así de un primer juego actoral no de niño es decir que te has visto todas las películas de Harry Potter o no sí por supuesto por supuesto no leí todos los libros igual muy mal yo pero pero sí las películas todas de pía pa varias veces de hecho oye qué guay qué bien me gusta dentro de este también gran abanico de actores actrices directores hay alguno también con el que te gustaría trabajar bueno sé que hay muchos pero obviamente pero por si acaso hay muchos en tu lista al menos Bayona ya le has hecho un check le dices un tic a Bayona sí a ver creo que hay un montón mismo en la Argentina también a nivel internacional podemos hablar un montón hay millones de nombres pero bueno también es algo que un poco uno creo que más allá de que siempre tiene la ilusión de trabajar con grandes directores y así como en grandes producciones como como por ejemplo la sociedad de la nieve son cosas que uno viviendo como actor en Argentina quizás las ve un poco más lejanas esas oportunidades y de pronto te pasa que te eligen para una película de Juan Antonio Bayona y de pronto sentís que bueno que no es tan imposible que esas cosas pueden suceder y que y que simplemente ir en busca de ello así como por decirte nombres viste me da me da me da un poco de calor pero creo que no sé o hay un montón este bueno Jota siempre nos habla de Guillermo del Toro de él como un mentor pedazo de director pedazo de director este Iñarritu ahí también del mismo lado qué sé yo bueno en Argentina ya tenemos millones hay una dupla que ahora está haciendo unas series increíbles que son Mariano Coni Gastón Duprat que me parecen los grosos totales este tenemos bueno una cantidad cantidad ahora Santiago Mitre que hizo Argentina en 1985 también Laborazo me parece un genio y joven tenemos un montón en todo el mundo así que ojalá que se vengan mucho mucho ojalá que se vengan algunas grandes películas por ahí claro con quien toque bienvenido es si si además es más ir en busca creo de un proyecto que te entusiasme y un personaje que sea desafiante para uno y bueno si encima vienen acompañados directores que te gustan y que son así grandes mejor aún claro y hablando de desafíos ahora que me planteas esta me viene genial para la pregunta es decir siempre un actor obviamente actriz busca desafíos en personajes que sean súper atípicos a ellos súper contrarios tú también eres de que buscas en un personaje que te impacta sobre todo y que te impactó cuando te dijeron vas a hacer este personaje en la sociedad sí bueno un poco de eso creo que creo que uno busca idealmente que sea un proyecto que te entusiasme y que y si el guión está bueno y la historia está buena en este caso justo bueno es una película que de entrada uno se logra entusiasmar muy rápido y meter de lleno muy rápido porque la historia sobre todo en nuestro país y en Uruguay, en Argentina, en Chile es una historia muy conocida entonces rápidamente uno se involucra con los personajes y con la historia y con lo que vivieron estos chicos pero creo que está bueno sí siempre intentar que el personaje te requiera un desafío y que tenga algo que contar que sea interesante investigar o que sea distinto a uno que puedas bueno en este caso nosotros por ejemplo nos toca en la sociedad de la nieve la oportunidad de hacer una transformación física muy grande entonces creo que está buenísimo porque a mí no sé nos pasa con mis compañeros que ahora por ahí la gente no nos reconoce en la película pero nada claro nos vamos cambiando el look para otros personajes quizás o para volver a a nuestra esencia y de pronto es la película y nos ves tan distintos y creo que esa es un poco la magia también de actuar como lograr meterse en otra piel en todo sentido la metamorfosis que tenéis vosotros como actores exacto 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 no solo de la interpretación sino también de la físico creo que eso está buenísimo y en esta película encima tuvimos la suerte de que no solo trabajar con la producción gigante un director increíble y todo sino que encima parte del desafío era el desafío físico que teníamos entonces fue como que se nos sumó todo en el mismo proyecto claro y es algo que ha circulado mucho por redes esa fotografía de tú antes después verte la gente comentando en x en instagram etc y en tiktok claro comentando tu cambio físico es decir fue muy duro para ti realmente llegar a cabo y como cuánto bajaste de peso y también porque hablaba con tus compañeros y claro y yo también a veces que estás a dieta o que te sometes a un cambio importante muchas veces la falta de comida o pasar hambre te hace un poco gruñón gruñona es normal cuéntame un poquito cómo fue todo eso para ti todo este cambio no sí el proceso de cambio físico fue sí fue duro también hay algo como de que nosotros desde el principio de entrada sabíamos cómo iba a ser la película y cómo iba a ser filmada entonces veníamos un poco mentalizados obviamente después cuando uno ya está en ese proceso cuesta no sólo no sólo porque cuesta el no comer y todo lo que era la dieta en sí sino porque también está filmando muchas horas son muchas horas de rodaje en la nieve pasando frío lejos de casa entonces había como un conjunto de todo eso que sí por momentos hacía que se vuelva un poco un poco duro o como decís vos de pronto quizás un poco más de uniones con la paciencia más nunca faltándonos el respeto con nadie de hecho la sociedad de la nieve ha sido una una gran familia entre todos no sólo no sólo el elenco que eso desde ya sino que con el equipo también con el equipo técnico con producción ha sido una gran familia en donde también ellos sabiendo en el estado que estamos lograban empatizar y y sostenernos ¿no? para que para que no para que no nos perdamos digamos pero sí sí por momentos era era como estar muy al límite de energía y de y tener que seguir rodando y escenas también muy dramáticas entonces viste que por ahí llegabas al hotel a la noche y estabas un poco un poco agotado física y emocionalmente claro mentalmente es un desgaste emocional que no veas sí brutal 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 pero no creo que de la foto de la de esa comparación de fotos creo que hay 16 o 17 kilos de diferencia por ahí estaba la foto desde el principio no es tal cual antes de empezar a rodar digamos creo que llegué a bajar creo que llegué a subir dos o tres kilos más y la y la y la foto y la última tampoco es la última creo que un poquitito más bajé pero estamos hablando de diferencias mínimas ya madre mía vaya ostras es que de verdad es lo que me cuentan dos es como ha sido muy exigente para todos es decir a muchos aspectos como dices físicamente mentalmente pero qué es lo bonito de estar también y de haber hecho mucha piña entre vosotros que siempre me decís que el grupo es lo mejor conoceros estar ahí formar una familia que también lo has dicho tú lo has mencionado con tus compañeros sí no creo eso para mí fue lo lo más importante te diría porque era bueno la esencia de la película está digo está en la historia en cómo se dio la historia en cómo la cuentan los sobrevivientes siempre teniendo teniendo muy en consideración la historia real y no olvidarnos que esto esto sucedió no no es una película cualquiera en ese sentido pero después siempre creo que hay algo de la esencia de la sociedad de la nieve que se trasladó al rodaje inmediatamente y por eso también se volvió una sociedad de la nieve entre nosotros como si nosotros fuésemos los sobrevivientes pero digo como intérpretes entonces existía ese mismo nivel de sociedad y de conexión grupal que se ve en la historia en la película por fuera del set en el hotel a la noche y nos juntábamos y charlábamos y si alguno estaba andaba más o menos de energía o emocionalmente se lo sostenía y se charlaba y también teníamos momentos donde la pasábamos bien y nos reíamos y paseábamos y jugábamos a la playstation y al ping pong y nos reíamos un rato y nos distraíamos ¿no? porque eso también es lo lindo de estar rodando tanto tiempo conocimos lugares hermosos muchos qué sé yo o no íbamos hace mucho o por ahí algunos no conocían Europa y hemos logrado conocer lugares lindísimos fue como una experiencia súper súper enriquecedora para nosotros estamos todos muy agradecidos pero sí creo que lo más lindo es eso que la esencia de la sociedad de la nieve es la que la que se consiguió a nivel grupal también con el elenco hombre sin duda porque eso dice mucho de la película no solamente por el respeto a la historia por el respeto a sus protagonistas sino cómo se cuida cómo está descuidada una historia como esta en todos los sentidos de verdad ha hecho un trabajo espectacular y quería preguntarte a que sí genial y quería preguntarte eso cuando cómo te empapaste de este personaje de este superviviente que por lástima también falleció el año pasado en verano pero cómo fue un poco y cuando te viste también cuando viste la película eres muy exigente con tu actuación también sueles ser exigente con tus trabajos sí 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 suelo ser exigente pero creo que también había algo en esta historia como de estar tan entregados al minuto a minuto de rodaje y a la historia al personaje en sí que por ahí era un proyecto en que no sé si pasaba tanto por ponerte exigente sino más como por estar satisfecho y seguro de que lo estás dando al máximo de que estás dando todo de vos en todo sentido y yo por momentos siempre me pasó que después de terminar de rodar la película por ahí me preguntaban si estaba contento con cómo me había ido con lo que había hecho en rodaje o con el personaje y todo y mi respuesta muchas veces era eso yo sé que lo di todo yo sé que di todo de mí y sé que mis compañeros lo dieron todos ellos también porque los veía entonces creo que eso es el premio más grande y es la enseñanza más grande que nos queda nosotros del rodaje y justo es una película que creo que fue tanto el esfuerzo físico y emocional como te decía que hicimos que no sé si hay tanto espacio como para ponernos tan críticos pero después sí obviamente uno quiere rendir y quiere hacer lo mejor posible y además por el compromiso que teníamos con la historia muchas veces por ahí el tema de la bajada de peso o al menos a mí personalmente era un peso en mi cabeza la exigencia que teníamos porque uno quiere llegar por ejemplo en mi caso coche entró a la montaña pesando 90 kilos y volvió pesando la mitad 45 kilos entonces al saber que él había vuelto tan flaco y que había pasado por todo eso bueno había como un nivel de exigencia en mí de querer estar lo más parecido a él posible que por momento se volvía un poco duro pero que después al mismo tiempo termina siendo el motor que te hace hacerlo y decir bueno uff hoy anoche no como bueno vamos no como mañana estoy ahí ese mismo compromiso que teníamos con la historia era nuestro motor día a día para lograr todo eso que después se logró y la conexión con coche fue excelente yo desde el día uno conecté mucho con él él era una persona súper sensible amable gracioso muy sonriente que fue algo que después Jota me recalcaba mucho también en las escenas que me quería ver sonriente sobre el final por ejemplo fue muy linda la conexión con él he creado un vínculo no solo con él sino con su mujer con sus hijas con toda su familia como te diría como si fuese no sé como un abuelo y cuando partió fue muy duro obviamente por suerte llegó a ver la película que esa era como nuestra preocupación más grande con Jota con Mayona porque nada teníamos muchas ganas de que él vea la película y por suerte llegó a verla estaba muy orgulloso estaba muy contento falleció unas semanas después de eso y también sabíamos que era algo que si bien causa tristeza para todos los que lo rodeamos y hablar para su familia él también estaba cansado y ya estaba pasándola mal entonces la verdad que un poco fue un alivio también saber que él iba a estar en paz y más tranquilo y ahora me queda un vínculo hermoso con toda su familia con sus allegados ayer ahora estoy de vacaciones acá en Uruguay y me encontré con una familia amiga de él y me contaban recuerdos y me mostraban fotos de coche de joven que yo nunca había visto y nos abrazamos y es súper lindo eso también es que es precioso porque es que la conexión no solamente a nivel interpretativo que realizas en una película sino que la conexión que haces fuera de ella para ti también es a nivel emocionante carga y te ayuda para otros personajes en tu vida misma es una experiencia que no pasa en la vida exacto sí sí totalmente y es algo que nunca me esperé digamos que me suceda o por ahí no a tan corta edad digamos de involucrarme tanto con un para mí la historia de los Andes era la tragedia de los Andes era como una historia conocida pero ahora de pronto tengo vínculo tuve vínculo con coche tengo vínculo con los sobrevivientes con la familia de ellos y somos todos mis compañeros y yo parte de su familia de su vida de su historia automáticamente pasamos a ser una pieza muy importante en ellos y es increíble de mensajearnos todo el tiempo es muy lindo es muy lindo y total lo que existe creo que toda esta experiencia emocional que vivimos en este viaje nos sirve no solo para rodar esta película sino también para futuros proyectos para futuros personajes es no solo es una experiencia increíble a nivel este trabajo y a nivel cine sino que también fue un curso de actuación intensivo que creo que nunca había tenido en mi vida creo que es el mejor curso que se puede tener es el mejor aprendizaje total con el uno del otro siento tantos también participando en una película con un director como Bayona pero si yo te tuviera que preguntar si te pudieses quedar con algún momento exacto de la película ¿con cuál te quedarías? uff que difícil que difícil es un momento vos me estás preguntando algún momento que ya que esté en la película exacto ya sea en el que estés tú o no estés tú es decir no tiene por qué ser un momento que tú quieras y que te digas este momento me hizo trizas o me mató o por esta mirada etc me es muy difícil porque tuve la suerte de trabajar con unos compañeros alucinantes que son unos actorazos y hay tantas frases y miradas que me parecen impresionantes me es difícil elegir una pero mira justo ayer comentábamos con esta familia que te contaba que conocí de un momento que me parece muy lindo que es muy emocionante que es cuando cuando llegan ando con los helicópteros y dice están todos ¿no? están todos que es una cosa que 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 tiene un trasfondo enorme porque ellos se van caminando diez días sin saber qué qué iba a pasar ahí ¿no? podrían haber vuelto y podrían haber fallecido tres más o todos y que y que él vea desde el cielo y haga la cuenta y vea que todos sus compañeros sobrevivieron esos diez días que no murió nadie más y que ya están todos me parece una cosa de una emoción tremenda ¿no? como con lo que logró él con lo que logró Roberto vinando al salir caminando y despegarse del avión y abandonar su familia de tres meses ahí en la montaña y que y que la suerte los acompañe ¿no? entonces cuando llega él y y nos mira desde arriba y sonríe y saluda y grita están todos creo que es los momentos que más me emocionan de la película no es que tiene muchos momentos emocionantes hasta risas divertidos cuando se peinan y se arreglan también es que morí con eso eso es algo que es hermoso sí y ya rodándolo ya rodándolo no me acuerdo que nos dimos cuenta dijimos este es un momento que la gente va a empezar a aflojar porque cuando ya saben que digo que se viene el rescate y la inocencia de ellos ¿no? la inocencia de ellos que después de tres meses abandonados tienden a querer ponerse un poco más lindos sí es lindo con el peinio con la vaselina con todo con las ropas era en plan por favor es que me los como era en plan Dios mío no puede ser están todos geniales y bueno Simón no te quiero quitar mucho tiempo también para terminar solamente quería ay gracias de verdad preguntarte a raíz de esta película obviamente el feedback ha sido muy importante no solamente nominaciones premios etcétera si tú también como tu carrera como actor ¿no? ¿cómo crees que eso también tiene de importancia para futuras trabajos que puedas realizar o que se le para o por qué camino vas a ir este año o todo lo tomas como llegue un poquito a la vida como tiene que ser ¿no? sí eso seguro eso seguro siempre eso creo que es fundamental pero no no bueno ojalá que ojalá que sigan viniendo proyectos como hablábamos al principio que entusiasmen y personajes que que me desafíen y que me puedan sacar de de mi zona de confort y de esa forma seguir aprendiendo y creciendo en esto yo esta bueno La Sociedad de la Niña fue la la primera película que hice así como había tenido alguna experiencia muy chiquita en otra cosa pero y ni bien volví a Argentina filmé una película en Buenos Aires que se llama Nair que es la historia de Nair Galarza un asesinato que sucedió en Argentina es una historia muy conocida también y ahí me toca un personaje muy fuerte también y se estrena en Prime Video todavía no sabemos bien la fecha pero pronto así que bueno un poco también esperar el estreno de esa peli la protagonista es Valentina Zénere que bueno que también hicimos un trabajo muy copado en conjunto así que fue un gran desafío y bueno solo dos películas obviamente que uno cada vez aprende más y cada vez se va entusiasmando más con esto y ojalá que pueda seguir haciendo películas pero de momento de momento también por ahí hacer algo de teatro ahí en Buenos Aires o volver para allá para España estoy como un poco Estás viendo factores ¿no? Sí ahora aprovechando el descanso del verano pero también pensando ya un poco en el año en cómo en qué puede surgir y poder mantenerse en movimiento ¿no? Hombre claro es que ya estás en dos proyectos grandes primero Bayona por un lado y Nair de lo que conocemos también nosotros la historia una historia basada también en hechos reales que la gente también va a flipar porque Valentina está perdón espectacular que vimos alguna la primera imagen como ella y qué guay que estés tú ahí es decir ya no me la pierdas Sí, la verdad que lo poco que vi se veía muy bien muy interesante y bueno también ella viene con mucho oficio allá en España y también al yo venir de la Sociedad de la Nieve se armó como una sinergia muy interesante para las escenas fuertes que teníamos que contar así que creo que va a estar bueno así que es un poco eso seguir por ese camino y ojalá que sigan bien los proyectos así de este nivel claro y que sea esta la primera de muchas entrevistas por favor queremos ver más proyectos series películas música lo que será bienvenido y darte las gracias de verdad espero que lo hayas pasado con esta entrevista que es un placer de verdad ha sido un placer me quedaría dando una hora más pero bueno vamos a pasar al juego Simón ¿vale? es verdad que tenemos un juego me pone un poco nervioso pero bueno no te preocupes de verdad ya vas a ver tus compis lo pasaron muy guay y les resultó super adictivo esto ya verás a ver una es una pregunta diferente ay mira te ha tocado una que ya le ha tocado un compituyo ¿con qué estás obsesionado últimamente? uff qué buena pregunta ¿con qué estoy obsesionado últimamente? ¿con qué estás obsesionado? esa es a nivel todo no puede ser cualquier cosa claro lo que tú quieras lo que tú quieras bueno pensándolo más a nivel a nivel trabajo un poco en lo que te decía estoy obsesionado con seguir haciendo cine con seguir aprendiendo del mundo con poder seguir juntando horas de set de rodaje cinematográfico es bastante una obsesión hoy en día en mí y después a mí otra cosa que me obsesiona mucho y ahora estoy más obsesionado que nunca porque porque bueno estoy acá en contacto con el mar que es el mar a mí me gusta mucho el surf el deporte ahí en contacto con el agua y es así como llevándolo a un lado más de hobby algo de más de mi forma de ser desde chico siempre me obsesionó mucho el mar estar en contacto con el agua así que ahora termino esta nota y agarro la tabla y me voy a meter al mar oh qué envidia nosotros aquí pasando frío ahí pasando frío sí yo estuve hace poquito en el Círculo de Bellas Artes ¿no? donde fue la primera sí señor pasamos a la segunda disfrutando del calor ya ves qué envidia a ver la segunda pregunta ¿cuál es la parte favorita de tu cuerpo? la que te gusta mi parte favorita es que no sé si me lo puse a pensar así cuál es mi parte favorita mirá hay algo hay algo que yo no había registrado tanto que ahora justo hoy lo estábamos comentando acá con amigas y amigos que estamos acá juntos pero que varias veces me lo dijeron entonces ahí me despertaron la conciencia en que tengo buenas pestañas tengo pestañas como que parece como si me las subiesen como maquillado me muero largas hace poco estaba haciendo unas compras en Madrid y estaba ahí haciendo en la fila esperando para pagar y me di vuelta y la chica de atrás me dijo wow qué buenas pestañas tenés y ya me lo habían dicho un par de veces y ahí me presté atención en que parece que las tengo como arqueadas las tienes como mira oye es verdad es que ahora espérate déjame verlas bien déjame verlas bien Simón por favor de verdad es verdad total las tienes como si te hubieras rizado las pestañas las tienes super definidas me gustan ahora es que no le habías prestado atención y últimamente me lo dijeron un par de veces así que bueno vamos a darle el premio a las pestañas oye las pestañas las pestañas más guay de todo Uruguay ¿no? y vamos con la última a ver vale ¿cuál es el peor momento que has pasado en un rodaje? y bueno sí es que es el rodaje de la sociedad de la nieve también fue un momento en que yo venía era cuando estábamos filmando las últimas secuencias de la película que es las duchas el hospital y todo eso y fue el momento más estricto de dieta de todos y yo estaba sin comer hace bastantes horas y venía como con unos ayunos muy largos y comiendo muy poco esos últimos días y ese último día sin comer prácticamente nada y sin tomar mucha agua tampoco como ya muy afilando todo lo más que se podía y yo tenía que rodar mi secuencia de la ducha de 10 de la mañana a 12 del mediodía y ya después cortábamos para almorzar y yo ya podía almorzar normalmente ya estábamos terminando el rodaje me quedaba solo la última secuencia con todos los chicos que ya estaba tirado en la cama con camilla entonces con un camisón entonces ya podía comer más tranquilo digamos y esa secuencia que se rodaba de 10 a 12 la de la ducha no terminamos llegando y se terminó pasando para las 5 de la tarde que parece que no es tanto pero para mí en ese momento es tarde de las 10 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde estirando ese último tramo de ayuno fue durísimo fue durísimo me acuerdo que hasta se me llegaron a caer unas lágrimas de las ganas de terminar esa situación que tenía pero pero bueno nada lo logramos ayudar bien ahí me tiré al pasto a escuchar música con uno de mis compañeros y nos pusimos a charlar y bueno se pasó el tiempo rápido por suerte pero fue te diría en los momentos más duros uy qué bonito de verdad claro exigencia pero como ya hemos dicho todo al límite exacto todo tiene su recompensa al final y es lo que habéis vivido vosotros de verdad y antes que me olvide antes que me olvide porque creo no te lo he hecho le he preguntado a todos cuál es ese plato esa comida que deseaban comer cuando estabas a dieta y que te decían no puedes y tú decías mira voy a comer esto apenas llegue a casa yo moría yo moría de ganas de comer en realidad más de comer tenía ganas como de hacer una muy buena comida con amigos cuando llegue y además cada uno llevaba la dieta a su manera por ejemplo algo que yo hacía algo que yo hacía que de loco mal pero bueno a mí me servía algunos compañeros me decían vos te volviste logo yo tenía en mi cuarto en la maleta guardada para el regreso a Argentina muchos chocolates chocolates que quería probar y que me quería me llevaba de regalos para Argentina para mis amigos y para mi familia entonces cuando volví a Argentina por mucho tiempo iba a comidas con amigos cuando ya había terminado la dieta y llevaba chocolates y yo probaba un pedacito y después iba repartiendo iba regalando a mis amigos era como una motivación que tenía te diría de tener comida y cosas mariscos y cosas que quería probar y que me quería llevar para Argentina pero después sí no sé qué sé yo un buen asado con amigos una milanesa en la casa de mi mamá un montón un montón yo tenía con algunos de mis compañeros también a veces pasábamos al rato viendo recetas de cosas que nos íbamos a cocinar cuando pudiéramos comer teníamos el Instagram el algoritmo todo de comidas nada me muero millones de cosas millones qué bonito de verdad es que la experiencia que has vivido es sí valió la pena valió la pena en todo sentido cada segundo Simón bueno gracias por jugar con nosotros a las palomitas gracias a ti por esta entrevista tan maravillosa te voy a dejar nada más muchísimas gracias a ti Simón y te voy a dejar para que termines esta entrevista despidiéndote invitando a la gente lo que tú quieras que vea etcétera pero de verdad de corazón enhorabuena vaya trabajazo habéis hecho muchísimas gracias es reconocible no se os conoce de la foto aquí es una buena labor de maquillaje a nivel profesional está súper bien todos contando una historia como esta como tiene que ser contada y empatizando con el público así que Simón de verdad bravo te dejo para que muchísimas gracias muchas gracias pero bueno primero agradecerte otra vez gracias por contactarte por empatizar con nuestro trabajo y con nuestro esfuerzo y sobre todo con la película y me alegro que te hayan movilizado tanto y para nosotros es el regalo más lindo que podemos estar recibiendo es el amor de las personas que ven la película y que se emocionan con nosotros es un regalo no solo para nosotros sino sobre todo para los sobrevivientes y para las familias de las 45 personas que viajaban en ese avión así que agradecimiento total y bueno ojalá que la puedan seguir disfrutando ahí en Netflix ahora ya se puede ver desde cualquier sillón de cualquier casa véanla cuantas veces quedan y solamente eso agradecimiento total